Ambientadores, dulces, paneles, solares, entre otros emprendimientos, se expusieron en la feria que la Uniclaretiana realizó con sus estudiantes del programa de ingeniería, en aras de visibilizar sus talentos y explotar sus potencialidades. Esto es un ambientador antibacterial de aseo, ya se puede usar para piso, baño, cocina, para lo que se necesite en la casa. Está hecho base de canela, está bastante concentrado por la simple razón de que le pueda durar más en la casa y que no hay necesidad de echarlo así, sino que uno le echa ciertas tapitas y ya puede, en un agua, puede aplicarse en la casa. Esta actividad que le vamos a mostrar, como Uniclaretiana, lo que nosotros, en el programa de ingeniería industrial en este caso, lo que están desarrollando los chicos, los proyectos, porque un enfoque que se les da a los chicos es que ellos puedan ser generadores de su propio negocio. Como ingeniería industrial, esto por lo menos es una gran actividad para ellos. Además de salir de la rutina de las clases, se buscaba que los estudiantes crearan propuestas de emprendimientos amigables con el medio ambiente y que a través de estos se puedan generar empleo, al igual que mejorar la calidad de vida de las personas en el Chocó. Estas actividades son importantes en las instituciones porque nosotros, como chocuanos, que tenemos sentido y pertenencia por el Chocó, lo que hacemos es visibilizar las necesidades y plantear soluciones a necesidades diarias del barrio, de nuestro departamento. Buscamos darle soluciones por medio de ideas, de teorías que nacen en la universidad. Un jabón de tocador a base de aceite reciclado. Usted sabe que el aceite de cocina nosotros siempre lo tiramos al regadero, nosotros fritamos, hacemos esto y luego lo tiramos al regadero. Eso es lo que provoca una contaminación ambiental, ¿cierto? Entonces nosotros queremos evitar eso. Nosotros mezclamos el aceite de cocina reciclado con la cúrcuma. La cúrcuma tiene muchas propiedades. Evita el envejecimiento prematuro de la piel, también ayuda a detener los rayos ultravioletas, entonces también evita lo que sería el cáncer de la piel. Entonces este propuesto, este proyecto que nosotros tenemos aquí, ayuda a evitar la contaminación ambiental porque nosotros recogemos lo que sería el aceite de cocina reciclado y lo invertimos en este producto que sería de uso cotidiano. La uniclorectiana siempre con su sentido humano y siempre que en este caso nosotros como ingenieros industriales, pues buscamos que aportar al desarrollo del departamento del Chocó y qué mejor forma de aportarlo que generar productos que sean pues amigables con el medio ambiente. El llamado a las otras instituciones es que sigamos en esta misma línea porque este departamento pues tiene mucho potencial y no es justo que lo acabemos, digamos, con productos que no sean amigables con el medio ambiente. Estamos realizando una feria de saberes en el cual estamos articulando lo que se enseña en el aula, cómo se ve reflejado dentro del contexto a través de la construcción de prototipos que los estudiantes, después de interiorizar conceptos, en este caso de la física, de la matemática, de la electrónica, miran cómo esos conceptos pueden tributar a lo que son todas las necesidades que tenemos en el contexto porque esa es la única manera que nosotros podemos ver que la educación empieza a dar sentido en todas las necesidades que nosotros tenemos en los diferentes departamentos. La feria de la Unicaretiana que nos impulsa cada año a hacer este tipo de innovaciones ya y me nació como la idea porque con la ayuda de un profe que yo tuve en el colegio de química, él me ayudó en el inicio de este producto y así implementar soluciones para que sea más accesible para nuestro municipio del Chocó. Teníamos unos cargadores solares, teníamos unos medidores de caudal, teníamos unos medidores cuando hay fuertes lluvias que pueden darnos alerta que van a haber inundaciones y son prototipos que nacen de estudiantes que están en el tercero y cuarto semestre de ingeniería, ingeniería industrial, que en este momento pueden tener ya ideas de cómo poder mitigar todas esas problemáticas que tenemos en cuanto a lo que es energía, en cuanto a lo que es las inundaciones. Entonces a partir de esto lo que estamos incentivando desde el aula sí se puede empezar a transformar realidades. Para CNS Noticias informó Meilias Prilla.